¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les voy a enseñar la ubicación de todas las monedas de XP de la semana 8. Primero vamos a enseñar las moradas, luego las azules, luego las verdes y al final vamos a sacar la moneda dorada de esta semana. Así que, no se olviden del vídeo y vamos con el intro. Bueno amigos, aquí podemos encontrar la primera moneda morada. Para los que están atentos al canal, ya se había filtrado la ubicación de donde estaban las monedas. Y se las pongo aquí en el mapa para que la puedan ver. Ahí está, industrias Stark. Y lo único que tenemos que hacer ahora es encerrar esta preciosura. Ahí está, para que no se nos vaya. Ahí está, se queda acá arriba. Ahí está, tomamos todas. Ahí está, bastante XP, súper bien. Suena que nos falta una, así que vamos a ver dónde quedó esta desgraciada. De todas maneras, si me sigues en el canal ya sabrás dónde está la ubicación de todas estas monedas. Ahí está. Para que estén más atentos al canal y las puedan seguir próximamente. Así que, vamos con la siguiente moneda morada. Bueno amigos, para la segunda moneda morada de XP, vamos a tener que venir a esta zona. Ahí está, ahí se ve la monedita morada de XP. Y lo que vamos a hacer ahorita es enseñarles en el mapa, dónde está. Esa es la gasolinera y atrás de la gasolinera, aquí tenemos nuestra segunda moneda morada de XP. Lo que vamos a hacer es crear alguna construcción para que no se pueda ir la monedita. Y se quede ahí encerrada y podemos agarrar todos sus fragmentos. Les recomiendo hacer exactamente lo mismo, entonces a ver, vamos a crear algo por acá. Ahí está. Vamos a necesitar un poco más. A ver, este arbolito nos va a salvar. Ahí está. Perfecto. Las tomamos y listo. Ya tenemos nuestras dos moneditas moradas. ¡Ey! Se fue una talla. Ya tendremos nuestras dos monedas moradas. Ahora nada más nos faltan las azules, las verdes y la dorada. Entonces, vamos por ellas. Ok amigos, para la primer monedita azul vamos a tener que venir hasta las costas. Vamos a tener que venir hasta esta zona. Esa zona que se encuentra aquí. Y ahorita les enseño en el mapa, ¿dónde está? Aquí está, hasta abajo. De este lado. Ahí está. Vamos a tener que venir aquí y vamos a ver que este baúl que está aquí, si nosotros lo rompemos, va a tener nuestra primera moneda de XP azul. Así que la tomamos y ya llevaremos una. Ahora nos faltan otras dos. Vamos por ellas. Para la siguiente moneda azul vamos a tener que venir a Pantano Pegajoso, exactamente esta casa. Y vamos a ver que en esta casa, vamos a ver que este va a ser nuestra moneda azul. Ahí está. Para los que quieran ver exactamente en pantalla, es aquí. Exactamente la casa de arriba a la derecha. Es una casa bastante chiquita. Ahí tendrán su moneda azul. Entonces, vamos por la última moneda azul. Bueno amigos, para la última moneda azul vamos a tener que venir aquí, a este tiradero gigante. Y vamos a ver que aquí se va a encontrar la moneda azul. Si quieren miren el mapa exactamente, ¿dónde está? Se encuentra aquí, cerca de Industress Stark. Ahí está. Nosotros venimos y este bote nos va a dar nuestra moneda azul de XP. Bueno, esto sería la última moneda azul de XP. Y nada más nos faltarían ahora sí las verdes. Así que vamos por ellas. Bueno amigos, para la primera moneda verde de XP vamos a tener que venir a la zona de Industress Stark. Ahí está nuestra moneda verde, ahí abajito. Y es en la zona del lago. Ahorita les enseño exactamente en el mapa, ¿dónde está? Es aquí, esa montañita. Ahí está, para que lo puedan ver. Simplemente nos acercamos y ya tendremos una moneda más de XP. Así que vamos por las demás monedas verdes. Para la siguiente moneda verde lo que vamos a tener que hacer es regresar a la fortilla. Exactamente en el letrero que tenemos aquí de fortilla lo vamos a encontrar. Ahí está nuestra moneda verde de XP. Ahí te les enseño el mapa exactamente dónde es. Está la fortilla. Esa es la entrada y aquí lo vamos a tener. Entonces nada más venimos y tomamos la monedita. Ahí está. En 123. Ya nada más nos faltan bastantes niveles. Ya son menos de 100 para tener todas las skins. Entonces ya tenemos nuestra moneda verde. Vamos por las demás. Para la siguiente moneda verde les recomiendo que después de la fortilla se vengan directamente aquí a Pantano Pegajoso. Y vamos a ver que aquí tenemos nuestra monedita verde de XP. A ver si las enseño en el mapa. Está aquí. Luego, luego. Entonces es una gran ventaja que esté tan cerca. Entonces yo creo que ustedes las tomamos de una vez. Y con eso ya nada más nos faltaría una moneda verde de XP. Así que vamos por ella. Amigos, a veces me pregunto qué piensa Epic Games al dejar las monedas de XP tan lejos de donde de verdad caemos normalmente. Esta monedita verde, créanme que es la segunda vez en mi vida que he venido en los años que he jugado a Fortnite a esta zona. Nunca caigo aquí, nunca vengo aquí, pero aquí hay una moneda de XP. La tomamos y es la última verde de esta semana. Ahora sí, amigos, atentos a la dorada que es la mena buena. Y bueno, amigos, esta moneda yo ya la había filtrado exactamente donde iba a aparecer. Y es aquí, en la cola de la pantera negra de la acecha de Black Panther. Nosotros venimos hacia acá. Y miren nada, es esta jugosidad. ¿Cuánto de XP? Ahí está. 15.000 puntos de XP. Como ven, las monedas dan bastante XP. Empezamos el video siendo 121. Y ahora somos 124 únicamente recogiendo las monedas de XP. No hemos hecho ningún desafío. Ahí está. Podemos ver que ni siquiera de los diarios, ni siquiera de los semanales. Entonces, con puras monedas de XP subimos de 121 hasta 124. Lo cual está bastante bien para ser únicamente monedas de XP. Espero que este video les haya gustado. Y saben que si les gustó, pueden dejar su manita arriba, compartirlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Bye.